Muy buenos días con todos. El agradecimiento nuevamente a Promperú por invitarme a esta charla y tal como lo mencionó la señorita, mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del área de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima y el tema a tratar el día de hoy es los certificados de origen, el proceso productivo para su obtención a través de la ventanilla única de comercio exterior. Pues bien, el certificado de origen, como ya la gran mayoría conoce, es el documento importante, necesario, cuando vamos a exportar un producto de origen nacional. Toda empresa, si alguna vez decide exportar productos que produce o comercializa, pasa por un proyecto, es casi un proyecto la decisión de exportar, que viene marcado en una decisión trascendental de la empresa, tiene que ser respaldado por la plana ejecutiva, por todos los trabajadores de la empresa, donde se debe de valorar el producto a exportar, producto a producto a exportar y el mercado de destino. Así como también la evaluación pasa por contar con el nivel suficiente de producción de lo que se desea exportar, así como la evaluación de los costos respectivos. Está, ya además de decir, el compromiso que debe tener todos los trabajadores de la empresa, proveedores y los trabajadores mismos de la empresa, para poder cumplir los objetivos de contar con un nivel óptimo de producción para poder atender la demanda de nuestros clientes en el extranjero. Y a su vez también se debe de valorar los riesgos. Habíamos mencionado que es casi un proyecto la decisión de exportar. Debemos de valorar los riesgos que pueden suceder en algún momento en nuestra etapa de producción, como es la caída de la demanda, los mercados pueden, los países pueden entrar en crisis y ya no demandar nuestros productos. Y así como también el producto que estamos exportando puede en algún momento caer en obsolescencia, ser reemplazado por otros. Entonces nuestra capacidad tiene que evaluar todos esos escenarios y si es en el caso de un producto obsoleto, tener suficiente destreza para reinventarse y poder elaborar un producto nuevo, que reemplace a este que ya quedó caduco. ¿Cuál es la situación actual de nuestras exportaciones? Pues bien, actualmente estamos en un descenso de las exportaciones, razón de la crisis internacional, Europa, Asia, parte de Estados Unidos. En el año 2014 hemos exportado alrededor de 38 mil millones de dólares en productos, ya sea tradicionales y no tradicionales. El año pasado, 2015, hubo un descenso de 5 mil millones, exportamos alrededor de 33 mil 245 millones de dólares. Para este año, para el cierre de 2016, se espera tener un nivel de exportaciones de 30 mil millones, es decir que la baja en las exportaciones aún continúa. No salimos todavía de la crisis, obviamente nuestros principales socios comerciales a nivel internacional, ya sea China, la Unión Europea, aún están en un proceso de crisis, hay poca demanda de las materias primas en razón de la caída de los precios de los metales y eso es el resultado de esa disminución de las exportaciones año a año. Felizmente, casi la totalidad, el 94% de nuestras exportaciones están dirigidos a destinos con los cuales Perú tiene acuerdo comercial. La preocupación de los últimos gobiernos es por la firma de una serie de tratados o acuerdos comerciales que permitan a los productos nacionales entrar a dichos mercados con preferencias nacionales y todos los beneficios que engloba un acuerdo comercial. A pesar de que las exportaciones han caído por tercer año consecutivo a un promedio de 12% anual, se espera que el panorama se recupere a partir del próximo año, 2017. Nuestros principales destinos de las exportaciones, tenemos ahí a la comunidad andina, los países de la Asociación Económica de Libre Comercio, o EFTA, que son sus siglas en inglés. Tenemos también China, que es un país importante destino de nuestras exportaciones, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Mercosur. Son siete destinos, siete acuerdos comerciales que tiene firmado Perú, no son los únicos, pero son los más representativos y al cual está dirigido la mayor cantidad, casi el 80% de nuestras exportaciones está dirigido a estos destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial. Debemos mencionar que la Unión Europea está conformada por 28 países, a pesar que el Reino Unido, el pueblo británico ha decidido hace unos meses el retirarse de la Unión Europea, como sabrán, ese retiro no implica la pérdida de las preferencias arancelarias de manera inmediata, es todo un proceso. El cancillería y el ministerio están preocupados por firmar un acuerdo bilateral con el Reino Unido para cuando ya se dé por efecto el retiro completo del Reino Unido de la Unión Europea, pues podamos continuar con las preferencias a través del posible acuerdo bilateral que tengamos con dicho país, que firmemos con dicho país. Mercosur, también principal destino de nuestras exportaciones, está conformado por cuatro países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, mencionarles que la comunidad andina, hay mucho dinamismo, hay mucho intercambio comercial entre los países de la comunidad andina, muchas exportaciones e importaciones están dirigidas a esos, van y vienen de esos destinos. Colombia, Ecuador, Bolivia, son los países que conforman nuestros socios comerciales de la comunidad andina. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos comerciales? ¿Por qué Perú y los demás países del mundo firman acuerdos comerciales? Pues bien, tratándose pues del intercambio de bienes, los acuerdos comerciales otorgan preferencia arancelaria entre los países firmantes. Y se pretende reducir las barreras no arancelarias. Asimismo, los acuerdos comerciales atraen las inversiones. ¿Para qué? Para que haya pues inversión en equipos, maquinarias, en aquellas empresas, en aquellas exportadoras que deciden incursionar en las exportaciones. Haya mejor calidad de empleo, mejor capacitación, los técnicos, los operarios que se dedican a la producción. También es importante la firma de un acuerdo comercial para consolidar las relaciones pacíficas. Esto no se habla mucho de este tema, pero, por ejemplo, la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen acuerdo comercial entre esos países y ha servido para que Alemania y Francia limen las perezas que lo tenían pues desde las guerras mundiales. Asimismo, sin irnos pues a otro continente, aquí nomás en Sudamérica, el acuerdo comercial, la firma que tenemos con el acuerdo comercial con Chile pues ha servido para que volvemos los hechos pasados y haya mayor fluidez de intercambio comercial entre tal país. Importante también es el incrementar el poder de negociación. Un país que firma un acuerdo comercial gana pues experiencia, gana poder para que el próximo acuerdo comercial que lo firme tenga una mayor ventaja pues frente a otros países que no firman de manera frecuente o nunca firman un acuerdo comercial. La fluidez del intercambio comercial también es muy importante. El hecho de que Perú tenga alrededor de 20 acuerdos comerciales, el hecho de que Perú tenga alrededor de 20 acuerdos comerciales ha servido para que productos de tecnología, llámese celulares, equipos de cómputo, equipos de línea blanca, ingresen a nuestro país libre de aranceles. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano y formularla por favor. Se les va a acercar el micrófono para que formulen su pregunta. ¿Qué es el certificado de origen? Bien, habíamos mencionado que es un documento necesario e importante para el proceso de exportación, es un documento comercial que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas. No todo producto que se exporte hacia un destino con el cual tenemos acuerdo comercial es sujeto a recibir un certificado de origen. debe de cumplirse, en primer lugar, lo que indica la norma del acuerdo comercial respecto al producto, a las condiciones de producción que debe tener el producto para ser considerado originario. Y eso varía de producto en producto y de acuerdo a acuerdo comercial. Y pues la importancia del documento este, del certificado de origen. Y la importancia del documento este, del certificado de origen, es para poder otorgar preferencia arancelaria. ¿Qué significa esto? Significa pagar menos impuestos al momento de recibir la mercadería. La preferencia arancelaria la recibe el importador en el extranjero. Y de manera viceversa, si nosotros hacemos una importación de un producto, viene un producto de un país con el cual tenemos acuerdo comercial y dicho producto en el arancel nacional está sujeto al pago de un arancel, digamos 6%, nosotros revisamos, ustedes revisan el acuerdo comercial y si dicho producto está negociado en el tratado, en el acuerdo comercial, ustedes pueden solicitarle, deben solicitarle a su proveedor que le envíen la mercadería junto con un certificado de origen para que al momento de recibir la mercadería lo presenten a la aduana y puedan ustedes estar exonerados o en todo caso pagar menos impuestos en razón de la existencia de este acuerdo comercial. Habíamos mencionado que hay alrededor de acuerdos comerciales, 19 acuerdos comerciales vigentes con China, la Unión Europea, Comunidad Andina, etcétera. Vamos a verlos más a detalle en adelante. Pues bien, ese proceso de importación que nosotros realizamos y que nos permite acogernos a la preferencia, nos permite pagar menos impuestos, de la misma manera es cuando nosotros realizamos un proceso de exportación. Es importante entonces el contar con dicho documento, el solicitarlo a la entidad respectiva y enviarle el documento a nuestro cliente de manera oportuna para que lo pueda presentar a la aduana y acogerse a la preferencia. Objetivo de certificado de origen, pues ya lo habíamos mencionado, garantizar el origen nacional, el producto es producido, extraído, transformado, obtenido en territorio nacional y sirve para otorgar al importador una preferencia arancelaria. Esa frase, preferencia arancelaria, es equivalente, es sinónimo a decir pagar menos impuestos en la aduana. O estar exonerado de ese impuesto o pagarlo de manera reducida. A diferencia de que si hago el despacho de la mercadería sin certificado de origen, con lo cual nuestro comprador en el extranjero tendría que pagar la totalidad de los impuestos. Es muy importante entonces evaluar el producto o producto que le estamos exportando, que le estamos vendiendo a nuestro comprador porque puede darse el caso que si efectivamente ese producto esté negociado en el acuerdo comercial. Si nosotros vamos a exportar, digamos, a Japón un producto X y hacemos la evaluación respectiva, hacemos la consulta respectiva y ese producto está negociado en el acuerdo comercial con Japón, ingresa a Japón con preferencia arancelaria y nuestro cliente no ha pedido el certificado de origen, sería conveniente ofrecerle dicho documento. Hay dos alternativas. Una, que al llegar a destino en su arancel no pague nada o en todo caso sí lo pague, pero por desconocimiento el comprador esté pagando todas las veces que nosotros le vendamos. Entonces, sería bueno ofrecerle el envío del documento a pesar que no nos lo haya pedido. ¿Correcto? Y el contar con un certificado de origen brinda una ventaja competitiva al exportador en comparación con otro exportador nacional que envía la mercadería sin certificado de origen porque los compradores en extranjero van a preferir comprarle a un exportador peruano que hace el despacho de la mercadería con certificado de origen a diferencia de un exportador que envía sin certificado de origen. Si uno exporta por primera vez y hace el envío sin certificado de origen y luego el importador se da cuenta que con ese documento se hubiera ahorrado cientos de dólares o miles de dólares en su importación es bastante seguro que ya no haga un segundo pedido. Además, el certificado de origen permite la trazabilidad del origen del producto a través de la documentación presentada. El documento, el certificado de origen para poder emitir dicho documento al exportador requiere la presentación de una serie de requisitos. ¿Qué va a permitir a la entidad, al evaluador determinar si realmente cumple con las reglas de origen que estipule el acuerdo comercial y finalmente se otorga el documento a través del sistema de la ventanilla única? Actualmente, en Perú a nivel nacional, ¿quién emite los certificados de origen? ¿Y cuándo el exportador debería solicitarlo? Pues bien, el Mincetur ha autorizado a 19 entidades a nivel nacional para que se encarguen de la emisión de dicho documento. Mencionemos, tenemos la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Producción de Cajamarca, la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa, la Cámara de Aguas Verdes, Cámara de Piura, la Cámara de La Libertad, la Cámara de Chiclayo, la Cámara de Loreto, son en total 19 entidades que a través de un convenio de delegación con el Ministerio tienen la autorización para emitir los certificados de origen por un plazo determinado. Son cinco años el plazo que el Ministerio otorga para poder emitir los certificados de origen. Cuando esté próximo a veces ese plazo, la entidad puede solicitar la renovación o ampliar por un periodo adicional. La mayoría de entidades que actualmente emitimos certificados de origen, hemos firmado un convenio con el Ministerio en el año 2013. Por lo tanto, de aquí a dos años, en el 2018, estaría venciendo nuestra autorización. Y si deseamos continuar con dicho servicio, tendremos que solicitar nuevamente al Ministerio que nos otorgue la delegación, previo a evaluación y aprobación del Ministerio también. No son las únicas entidades que siempre han emitido certificado de origen. A lo largo de estos años se han ido incorporando nuevas cámaras. Las dos últimas son la Cámara de Huancayo, la Cámara de Cajamarca, que han recibido la autorización del Ministerio. Una Cámara, una entidad, puede decidir continuar con el convenio, puede solicitar la renovación de la autorización o, en su defecto, ya no continuar con dicha emisión. A modo de ejemplo, les menciono que actualmente la Cámara del Cusco tuvo la delegación hasta el año 2013, pero por decisión propia ya no decidió continuar con dicha autorización. Pero a la fecha, como les menciono, son 19 de las entidades. ¿Y en qué momento el exportador acude a dichas entidades para solicitar el certificado de origen? Pues bien, la mayoría de los acuerdos comerciales mencionan que este documento debe obtenerse antes del despacho. Es decir, enviar la mercadería conjuntamente con todos los documentos comerciales, factura, lista de empaque, certificado de origen, entre otros documentos. Por lo tanto, el exportador previo ya al despacho debe de solicitar dicho certificado presentando los requisitos que indica el texto de procedimientos administrativos del ministerio. ¿Quién lo solicita? Es el exportador, la persona natural o jurídica, quien realiza dicha solicitud a través del portal de la BUSE, la Ventenilla Única de Comercio Exterior. Todos sabemos que este portal, el portal de la Ventenilla Única de Comercio Exterior, ha sido creado por el ministerio para centralizar en dicho portal todos los trámites necesarios que un exportador o importador necesita para obtener sus certificaciones, permisos, autorizaciones ante las entidades respectivas. Ya sea Senasa, DIGESA, SANIPES, las cámaras de comercio, etc. Actualmente son alrededor de 200, más de 200, casi 300 procedimientos incorporados en el sistema BUSE, donde el exportador ingresa a dicho portal con la clave SOL y selecciona la entidad respectiva. Tratándose de los certificados de origen, el exportador ingresará a dicho portal con su clave SOL y en primera instancia se van a desplegar todas las 19 entidades autorizadas para emitir dicho certificado de origen. Un exportador que se encuentre ubicado en la ciudad de Lima y la producción de la mercancía que a exportar se produce en Lima va a seleccionar cualquiera de las tres entidades que estamos ubicados en la región Lima. Un exportador que esté ubicado en la región Arequipa, por ejemplo, y va a exportar cebollas, y esas cebollas han sido producidas en la región Arequipa, va a tener que seleccionar la Cámara de Comercio de Arequipa para, ante ella, solicitarle el certificado de origen. Pues bien, el exportador no necesariamente es quien produce la mercadería. Muchas veces el proceso de exportación se da a través de una cadena. Tenemos, por un lado, productores de materia prima, tenemos empresas manufactureras, y tenemos, en otro extremo, empresas comercializadoras exportadoras. Entonces, no necesariamente la empresa que va a exportar es la que produce la mercadería, sino se provee, ya sea de materia prima o se provee de aquellos productores, ¿no?, manufactureros, fabricantes, etc., de dicha mercadería para poder el exportador enviarlo al extranjero. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener el certificado de origen? Los requisitos están señalados en el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio, del MISETUR. En primer lugar, señala que se debe contar con una declaración jurada ya registrada en el sistema de la ventanilla única para poder luego solicitar el certificado de origen. ¿Y qué es la declaración jurada para efectos del certificado de origen? La declaración jurada es la información del producto a exportar. ¿Qué información? Es la información de materiales utilizados en la producción, proveedor de los materiales, costo de los materiales, un flujograma o proceso productivo, que es la secuencia, ¿no?, paso a paso de cómo se ha fabricado el producto, cómo se ha obtenido el producto a ser exportado, y se debe registrar una declaración jurada por cada tipo de producto a exportar hacia un destino X, ¿no? Si, por ejemplo, yo fabrico dos tipos de productos y esos dos productos han sido ofertados al extranjero y están próximos a ser enviados a un comprador, digamos, en España, ¿ya? Entonces, debo registrar ambos productos, ¿no? Producto A en el sistema BUSE, seleccionando el destino Unión Europea, y también debo seleccionar, registrar, perdón, el producto B en el sistema BUSE para el destino Unión Europea. Entonces, el registro de producto o la declaración jurada del producto en el sistema BUSE, ¿no?, va a depender de la cantidad de productos que yo voy a exportar y va a depender del destino a donde voy a exportar. También se debe contar, como requisito ya para la obtención del certificado de origen, contar con la factura de exportación. El primer paso es el registro de los productos, que es la declaración jurada, es decir, la información del producto a exportar. Una vez que ya se encuentran registrados los productos, ¿no?, se encuentran ingresadas las declaraciones juradas y han sido aprobadas, ¿no?, el siguiente paso, el segundo, ya es la solicitud del certificado de origen, para lo cual se debe contar con la factura de exportación o boleta en su defecto, ¿no?, si es una empresa que no emite factura, una empresa que solamente emita boleta. Igualmente, ¿no?, se debe registrar la información del certificado en el sistema BUSE, ¿no?, ya es información del propio despacho, ¿no?, como la cantidad de mercadería que se puede exportar, quién es el importador, se debe adjuntar también la factura escaneada previamente en formato PDF, se adjunta en la solicitud, ¿no?, el sistema BUSE. Y finalmente, realizar el pago de derecho de trámite, ¿no?, este monto es de 42 soles con 48 céntimos, es una tasa que lo ha fijado el Ministerio ya desde hace algunos años, ¿no?, y representa, pues, 36 soles más IGB. Debemos mencionar que un certificado de origen no es una especie de DNI o una especie de partida de nacimiento, sino es un documento que acompaña a la exportación. Cada vez que yo voy a hacer un despacho hacia un cliente X, debo solicitar mi certificado de origen. ¿Por qué? Porque eso está asociado a la factura, a la venda realizada. El número de factura va indicado en el certificado de origen. Entonces, cada vez que yo voy a despachar una mercadería, debo recurrir a la entidad a solicitar mi certificado de origen y realizar el pago respectivo, ¿no?, de la tasa de 42 soles con 48 céntimos. Bueno, habíamos mencionado lo que es la declaración jurada, es el requisito principal, ¿no?, para obtener el certificado de origen es la información de producción u obtención de la mercancía que se va a exportar y se registra, se debe registrar en el sistema de la ventanilla única. Muchas veces el registro no garantiza que se vaya a emitir el certificado de origen porque pasa por un proceso de evaluación y solamente si es que cumple con las reglas de origen del acuerdo comercial, ¿no?, se aprueba dicho registro, dicha solicitud, ¿no? Caso contrario, se denegará la solicitud, ¿no?, y el exportador no podrá obtener el certificado. Y eso va a depender justamente del cumplimiento de las normas de origen, ¿no? Las normas de origen vienen a ser conjunto de reglas para cada producto o para cada grupo de partidas arancelarias que debe cumplir el producto para ser considerado originario. Por ejemplo, si yo voy a exportar, digamos, espárragos frescos, espárragos frescos a Europa, ¿no? La mayoría de los acuerdos comerciales indican que el espárragos fresco cumple origen si es que ha sido cultivado y cosechado en territorio nacional. Solamente así puedo yo obtener mi certificado de origen. Si yo traigo espárragos frescos, digamos, de Chile, inmediatamente lo embalo, lo pongo en su caja y lo quiero exportar a Europa, ¿no?, no podría yo obtener un certificado de origen porque los espárragos no son de producción nacional, no han sido cultivados ni cosechados en territorio nacional. Y así, cada tipo de producto exportar tiene sus propias reglas, las reglas que exige el acuerdo comercial para ser considerado originario. Si yo voy a exportar, por ejemplo, una silla de plástico, ¿no?, la mayoría de los acuerdos comerciales me indican que para ser considerado originario dicha silla de plástico debe haber sido producido en territorio nacional y el producto resultante tiene que ser de una partida arancelaria diferente a la materia prima y efectivamente la materia prima son los peles de plástico, los gránulos de plástico que pasan por un proceso de inyección o extrusión para obtener una silla. Esa silla resultante es totalmente diferente a la materia prima. Entonces, esa transformación que ha sufrido la silla de los gránulos a un objeto exportar, y a su vez realizado un proceso de transformación realizado en Perú le confiere origen a ese producto, a esa silla. Por lo tanto, sí se puede emitir el certificado de origen para dicho producto. Entonces, y así sucesivamente para cada tipo de producto las reglas de los acuerdos comerciales exigen cierto nivel de producción, transformación u obtención de las mercancías para ser considerados originarios. Por lo tanto, si ustedes van a exportar algún producto y no están seguros si realmente el producto califica como origen para obtener un certificado, los invito a consultarnos, a consultar a la Cámara de Comercio de Lima para hacer un diagnóstico previo y poder, a través de una serie de consultas o preguntas, determinar si ese producto realmente califica como originario o no. Para que luego ustedes recaben toda la información necesaria e ingrese la declaración jurada en el sistema de abuso y sea aprobada inmediatamente. Sí, ¿tiene una consulta la señora? A ver, ¿le vamos a alcanzar el micrófono? Le vamos a alcanzar el micrófono para que todos podamos escucharla. Ingeniero, disculpe, ¿cómo es el caso cuando queremos exportar un producto con valor agregado? ¿Tiene materia prima nacional pero también tiene algo de un producto que hemos importado pero que va a ese producto, a esa materia prima para tener un producto final? ¿Cómo sería el certificado de origen que ustedes emitirían? Bueno, es un producto que tiene un valor agregado, obviamente, ese sí es muy importante, ¿no? Que aquí el proceso final de transformación se realiza en territorio nacional. Podemos traer materiales semielaborados del extranjero y aquí culminar el proceso de producción, ¿no? Podemos ensamblarlos inclusive. Muchos de los acuerdos comerciales de origen tienen un artículo que menciona cuándo un producto ensamblado es de origen nacional. Obviamente, tiene que ser un ensamble bastante complejo, ¿no? Para así ser considerado originario. Digamos, un medidor de agua, ¿no? Es un producto que se exporta a los países de la comunidad andina y muchas de las partes se traen del extranjero, se traen de China, se trae la carcasa del medidor de agua, ¿no? Se trae también los contadores que van en el interior y aquí se realiza el ensamble de dicho medidor de agua. Pero ese ensamble no es un ensamble sencillo, es un ensamble complejo en el sentido de que requiere pues hacer un sellado al vacío, requiere hacer una calibración de dicho medidor por medio de máquinas especiales y otros componentes nacionales que se le puede agregar, ¿no? Arandelas, tuercas, etcétera. Entonces, ese producto se ha asemblado aquí, se ha traído componentes del exterior y ese producto ensamblado adquiere la condición de originario para ser exportado y obtener el certificado de origen. Entonces, no necesariamente toda la producción de un producto se realiza con materiales nacionales, podemos traer también del extranjero, pero el nivel de producción o de transformación que sufre un producto y que lo determina en las normas de origen vamos a nosotros concluir si realmente cumple o no las reglas y poder obtener el certificado. Otra consulta tenemos por ahí. Sí, gracias, muy buenos días ingeniero. En el caso, por ejemplo, de Chile se sabe que compran a veces cosechas completas que son producidas en nuestro país pero luego ellos los envasan y le ponen made in Chile, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, ahí es un problema ya de ellos el que envasen y le coloquen de origen chileno, ¿no? Pueden exportar, no hay ningún problema, pueden hacer la exportación pero no creo que se les ocurra a ellos tramitar un certificado de origen en su país ante la entidad respectiva de su país para poder otorgarles un certificado. Salvo que sea, pues, digamos, un producto de conserva o esa materia prima haya sido transformada, no sé, pero sí, sí, entiendo que muchos productos agroindustriales salen a los países para, en esos países, envasarlos y se exporten a otros destinos. en el tema de origen, mucho, pues, hay que tener mucho cuidado en otorrar el documento, esa es nuestra responsabilidad, nosotros como funcionarios autorizados por el ministerio tenemos la responsabilidad de hacer una evaluación minuciosa de los requisitos que presenta el exportador, ¿no? No nos basta a nosotros con que un exportador diga que voy a exportar paltas a Europa y que esas paltas han sido, pues, cosechadas en ICA, tienen que presentar algún documento que sustente esa cosecha, no sé, si es un exportador productor debe, pues, demostrar la propiedad del fondo donde cosecha, ¿no? O de repente alguna orden de producción, etcétera, algo que determine a nosotros, ¿no? poder, este, concluir que el producto es realmente cultivado o cosechado en Perú. Dígame. Ingeniero, una pregunta, ¿es cierto que los japoneses hacen criar pollos en la costa del Perú y luego exportan como, bueno, porque no tienen pues territorio donde se, este, criar, Allá en Japón y entonces, este, acá, crían pollos y luego lo exportan a Rusia y los, por ejemplo, los algodoneros del norte, dice, exportan cadáveres de pollos, o sea, que no, ya no se les compra el algodón peruano, ellos, este, los chinos, sí, y entonces, este, por ejemplo, también se dice que los chilenos siembran en el Perú y exportan hasta las uvas, por ejemplo, y exportan como si fueran productos chilenos. Gracias. Bueno, el caso de los pollos que usted mencionó, justamente, esa es una de las ventajas de los acuerdos comerciales, el traer inversiones, inversionistas extranjeros vienen e instalan sedes productivas en territorio nacional y para efectos de la certificación de origen, si esos pollos han sido, han nacido en territorio nacional, ¿no? Sí. Por favor, con el micrófono para que todos nos escuchen. Un momentito. la pregunta. Una pregunta. Sí. Hola, ¿qué ocurre si es que tengo un producto más bien que ocurra al revés? Si por un tema logístico necesito empacarlo fuera del Perú, pero el insumo, digamos, no sé, el que fuera, cacao o lo que fuera, lo tengo que envasar fuera del país y luego retorno, digamos, lo tengo que envasar en Chile o en Argentina o donde fuera y luego retorno a Perú para yo poderlo exportar. ¿Puedo conseguir un certificado de origen considerando que el producto es peruano? Bueno, el producto definitivamente es peruano, pero para efectos del certificado de origen, el trasladar una mercancía al exterior para ser empacada, no perdería el carácter originario si es que esa mercadería ha sido desaduanada, ha pisado territorio extranjero, ha sufrido un proceso y luego retorna a territorio nacional. Ahí perdería el carácter originario. Y ha sido transformada. Aquí no aplica que el 50% del producto que esté envasado sea originario del país. No, como le mencioné, todo va a depender del tipo de producto dentro de las reglas de origen. Por ejemplo, los productos agroindustriales deben ser cultivados y cosechados en territorio nacional. Y ha para el tema del 50% y ese es cuando incluye algún insumo importado. Ese es otro grupo de productos. O sea, los productos que se exportan son de dos tipos. Uno, que no contenga ningún insumo importado, y otros productos que sí tienen al menos un insumo importado en su producción. Uno que no tenga insumo importado, por ejemplo, es el espargo fresco, el pescado congelado. Y un producto que sí, por lo menos, tiene un insumo importado, digamos, las conservas. Que dentro del líquido de gobierno está un preservante, etcétera. Entonces, el análisis del 50% es cuando es un producto que sí tiene un insumo importado. Así de simple. Pero el caso que usted me menciona, que el producto cultivado se envía al extranjero solamente para ser envasado y luego retorna al territorio nacional, ahí yo entiendo que se ha desahogado en el otro país para envasarse y luego ha retornado. Entonces, esa figura no aplicaría para el certificado de origen. ¿Por qué? No, porque dentro de los acuerdos comerciales menciona el tema del transporte directo. Si una mercancía, una mercancía que se va a exportar hacia un destino, tiene que ir directamente hacia ese destino. Si pasa por algún país intermedio, tiene que ser por razones logísticas, razones territoriales, etcétera. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Buena consulta. Bueno, siguiendo el mismo hilo de la señorita que acaba de hacer la consulta, ¿qué pasaría si nosotros en este caso aplicaríamos lo que es una importación para su perfeccionamiento activo o pasivo, ya sea importación o exportación de un producto? En este caso, el certificado de origen aplicaría también para el país donde se está coproduciendo o produciendo un producto o envasando en todo caso. ¿A quién le pertenece? ¿Al que produce? ¿O cómo es la repartición de porcentajes para obtener el certificado de origen? Bueno, si es que aquí se le hace una última operación de procesamiento y si esa última operación en la regla de origen menciona que cumple, no habría problema en emitir el certificado de origen. Puedes traer un producto intermedio y aquí se le haga la última operación de procesamiento. Entonces, ¿le correspondería al país donde estando la última parte de la operación el expedir lo que es el certificado de origen? Sí, así es. Siempre y cuando cumpla con la regla. Indiferente de lo que viene a ser la coproducción, entre comillas. Claro, puedes traer un producto X con una partida arancelaria y aquí se le hace la última operación y cambia de partida arancelaria. Entonces, esa es otra partida más la última operación y ya le confiere origen. se reimporta pago de tributos hasta el punto final. ¿Cómo? Al ser una, como le dije, una importación o exportación para su perfeccionamiento activo, ya una vez que se realiza lo que es el valor agregado a la última etapa, se reimporta. Valor agregado y que en principio haya un cambio de partida. Claro, no, sí, eso no importa con todos los pagos y tributos que se tienen que se veían. Exacto. Bien, habíamos mencionado, sí, habíamos mencionado a través de sus consultas, el cumplimiento de las reglas de origen, justamente son las, lo que menciona la diapositiva, son las condiciones que debe cumplir la mercancía de exportar para ser considerado originario. En los acuerdos comerciales existen requisitos específicos que prevalecen sobre las reglas generales de origen. Por ejemplo, para el caso de Mercosur, para el caso de Mercosur, si de Perú se va a exportar hacia Argentina, por ejemplo, una prenda de vestir, esas prendas de vestir están en el capítulo 61 o 62, dependiendo si es una prenda hecha con tejido plano o tejido de punto, la regla de origen del acuerdo entre Perú y Mercosur exige que, para ser considerado originario, dicha prenda debe haber sido producido a partir de hilados elaborados en los países firmantes del acuerdo. ¿Qué significa esto? Que primero debe haberse elaborado el hilado en Perú, ese hilado, convertirse en tela, luego esa tela, realizar la confección. Solo así cumple origen y por lo tanto se emite el certificado de origen. ¿Qué pasa si yo confesiono la prenda a partir de una tela que he traído de la China? No estaría cumpliendo la regla que me dice el acuerdo comercial con el Mercosur. ¿Puedo hacer mi exportación? Sí, pero lamentablemente no voy a poder el certificado de origen porque no estoy cumpliendo lo que me indica la regla. Esa es parte de los acuerdos comerciales, un resumen, un extracto de lo que tenemos en los acuerdos comerciales y pues abarca todos los productos que Perú exporta, Perú produce. Había mencionado los productos que no contienen ningún insumo importado, tenemos productos hidrobiológicos, productos agropecuarios, productos mineros y aquellos productos que sí tienen al menos un insumo importado para ser considerados originarios deben transformarse de manera suficiente y los requisitos o las reglas de origen están enmarcados en tres aspectos, en el cambio de clasificación arancelaria, en el valor de contenido regional, lo que mencionaron hace un momento del 50%, etcétera, o que cumpla algún requisito técnico productivo. Volviendo a la información de la declaración jurada, es decir, qué debo recabar, qué debemos recabar para poder registrar la información del producto en el sistema de la mantenida única, tenemos esta matriz o este esquema de toda la información que me pide el sistema, para lo cual yo debo recurrir a diversas fuentes para que me proporcionen la información y una vez ya reunida toda la información, ingreso al sistema a buce y llenar todos los campos que me pide el sistema. estamos ahorita en la etapa del registro del producto, en la etapa de la declaración jurada, que es la primera parte. Pues bien, en las empresas, quien solicita el certificado de origen por lo general es el de la exportación, que cuando se le habla de información de la declaración jurada y todo lo que tiene que recabar, lamentablemente no lo tiene en la mano, para ello tiene que recurrir a diversas fuentes, dentro de su empresa y fuera de la empresa inclusive. tiene que recurrir en la empresa al área de logística, al área de compras, al área de producción, ¿de acuerdo? Para que le brinden información de, por ejemplo, qué material, qué cantidad de material se ha utilizado en fabricar un producto, quiénes han sido los proveedores de dicho material o de qué país ha venido dicho material. Si se trata de conseguir la partida ancillaria o clasificación ancillaria, pueden, ustedes recurrir, a la gente de aduanas o incluso pueden recurrir a la entidad, pueden recurrir a nosotros, Cámara de Comercio de Lima, para que le podamos ayudar en conseguir las partidas ancillarias del producto o de los insumos que forman parte del producto. Entonces, toda esta lista de información que se requiere para la declaración jurada, sumado a una descripción del proceso productivo que lo hice en el punto 3, el flujograma que viene a ser la secuencia paso a paso de cómo se fabricó el producto, es la información que me pide el sistema. Dígame, señor. Una consultita, en lo que es producto textil, por ejemplo, los polos, en lo que dice denominación del material, ¿a qué se refiere específicamente? Denominación del material, ya. Se refiere a, se refiere a, a partir de qué usted obtiene el polo, si es a partir de un hilo, que usted, no, no, es de tela de algodón, pero el hilo se importa de afuera. El hilo, correcto. Para economizar. Ya, si usted importa hilo y en su planta realiza el tejido y luego confecciona también, entonces ahí, en el punto 2, la denominación del material se refiere al hilo, el material a partir del cual usted parte para obtener finalmente el polo. El punto 2 se refiere a los insumos, los insumos que se han necesitado para producir el producto, el punto 1, el producto exportar. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo no fabrico, yo compro. ¿Comprar hilo? Yo compro mercadería. ¿Comprar hilo? Yo compro mercadería, o sea, prenda terminada, pero yo mando a hacer a las diferentes personas, pero, por ejemplo, ahí como yo me acogería lo que es este… Usted es tercerista, entonces. Así es. Porque me mencionó que compraba hilo, pero usted no lo teje, sino lo manda a tejer. No, las personas que hacen el producto, ellas compran el hilo, lo mandan a hacer y después lo distribuyen a los talleres. Correcto. Entonces, estamos en el caso, pues, como mencioné hace un rato, de un comercializador. No necesariamente el que exporta es el fabricante del producto, el que obtiene el producto, sino que es un comercializador, en su caso, comercialización. Ahí usted tiene que contratarse con sus proveedores para que le brine buena información. Usted mencionó que los polos son obtenidos a partir, son confeccionados, ¿no?, a partir del hilado que viene de algún país. Si usted, por ejemplo, va a exportar a la comunidad andina, ¿no?, la norma de origen indica que la prenda, en este caso, los polos, deben haber sido confeccionados a partir de tejido elaborado en territorio nacional. Entonces, para su caso, sí cumpliría. A pesar que el hilo viene del extranjero, aquí se elaboró la tela y aquí se ha confeccionado y va a exportar la prenda, va a exportar el polo. Entonces, sí estaría cumpliendo origen para el caso de la comunidad andina, más no en el caso del MERCOSUR. Como habíamos mencionado, retrocedemos las pantallas, para el caso del MERCOSUR, la regla de origen, veamos en la última línea, la regla de origen indica que la prenda tiene que haber sido producida a partir de hilado. Entonces, si esa prenda usted la va a exportar al MERCOSUR, excelente, exporta, pero no va a poder obtener certificado de origen porque el hilo viene del extranjero, salvo que venga de Brasil o salvo que venga de Argentina. Y, por ejemplo, si la persona produce su hilado acá. Ahí tendría usted que buscar un proveedor que elabore las prendas a partir de fibra importada, fibra de algodón, donde acá se haya hecho el hilado, ese hilado transformado en tela y finalmente en prenda de vestir para el MERCOSUR. Entonces, vamos viendo que para cada acuerdo comercial son requisitos diferentes. MERCOSUR te exige algo, Comunidad Nina te exige algo diferente. Una vez que hemos recopilado toda la información que nos pide el sistema para registro de producto, hemos tenido la ayuda de diversas fuentes en nuestra empresa o fuera de la empresa, procedemos con el ingreso de la información al sistema. Es la clave SOL, seleccionamos Cámara de Comercio Lima, la entidad y registramos el producto seleccionando el destino, el acuerdo comercial de destinos. Si vamos a exportar a España, digamos, los polos, tenemos que seleccionar la Unión Europea, el acuerdo comercial de la Unión Europea. Pues bien, habíamos mencionado dónde o quién nos proporciona la información. Nuestra área logística, compras, el área de producción, el proveedor, el área comercial, el área de ventas, el agente de aduanas también nos puede ayudar en recopilar toda esta información como el caso de las partidas arancelarias o Cámara de Comercio Lima, también les podemos facilitar a ustedes algunas partidas arancelarias de ciertos insumos que utilicen en su producción. Este es un ejemplo sencillo, ¿no? del diagrama de flujo proceso productivo, ¿no? Como les mencioné, es la secuencia paso a paso de cómo se ha obtenido una mercancía, ¿no? Este es una mercancía, este es un producto, ¿no? de agroindustrial, quino orgánica, ¿no? Que partimos de la siembra, sigue el riego, control periódico del crecimiento de la planta, finalmente viene la cosecha, selección, ¿no? Por tamaño, etcétera, por calidad, finalmente el embalaje y la exportación. Ese es un ejemplo como lo mencioné, ¿no? Un ejemplo sencillo del proceso productivo que ustedes deben elaborar o el área de planta, el área de producción les debe facilitar a ustedes para que convertido en un archivo en PDF lo anexen al sistema. Ventanilla única de comercio exterior, BUSE, ¿no? Sistema que está vigente desde hace cinco años aproximadamente, ¿no? En el cual permite, pues, a las partes involucradas del comercio exterior, exportadores, importadores, operadores, agentes de aduanas, etcétera, gestionar a través de medios electrónicos, ¿no? Todos los trámites necesarios, ¿no? En las entidades respectivas, ¿no? Para obtener permisos, autorizaciones para el ingreso o salida de mercancías, exportación o importación. Dentro de la ventanilla única de comercio exterior, vamos a encontrar tres módulos. El módulo de mercancías restringidas, ¿no? Algunos lo han utilizado para obtención, por ejemplo, del certificado fitosanitario. Vamos a encontrar también el módulo del componente portuario. Y el tercer módulo es el componente origen. En dicho componente es el que se ha diseñado justamente para la obtención del certificado, ¿no? En junio de 2013, ¿no? A través del decreto supremo, se estableció la creación del componente de origen y su reglamento, ¿no? ¿Y qué procedimientos se realizan en dicho componente? El primero de ellos es la emisión del certificado de origen. En realidad debería ser la calificación de declaración jurada porque es el primer paso. ¿No? El registrar el producto, la declaración jurada. Una vez que se ha registrado y aprobado la declaración jurada, viene la emisión del certificado de origen. Tenemos otros tres procedimientos adicionales dentro del componente, los cuales son reemplazo del certificado, duplicado del certificado y anulación del certificado de origen. ¿Para qué sirve cada uno de estos trámites? Bueno, la emisión del certificado ya sabemos que se entiende que es cuando voy a hacer una operación de despacho, proceso de despacho de mercadería. Tengo mi certificado y le envío junto con la mercadería a mi comprador en el extranjero. ¿Qué pasa si en el camino la documentación se pierde? se pierde o se daña la mercadería por, no sé, perdón, los documentos porque, no sé, le ha caído agua, etcétera. Entonces, el documento no serviría, o sea, es perdido. Pero mi comprador está esperando un certificado. Entonces, yo ingreso a la BUSE y voy a solicitar un duplicado, que es uno de los procedimientos implementados en el componente origen. Solicito un duplicado donde se va a generar un nuevo certificado origen y en alguna parte del nuevo certificado va a mencionar, en el campo de observaciones va a mencionar que este documento nuevo es duplicado del número tal emitido en fecha tal. Así es. Otra situación que también puede ocurrir. Emitimos el certificado origen, ¿no? se envía la documentación, lo recibe el importador y lo presenta a la aduana. Y en la aduana de destino detectan un error, un error de typeo, digamos. El certificado dice 100 cajas de mango, pero en la factura dice 1000 cajas. Obviamente en la aduana no van a tomar como válido, van a observar el certificado de origen. Entonces, ante esa observación, inmediatamente el importador comunica al exportador para que genere un nuevo certificado y ese nuevo certificado es llamado reemplazo. Igualmente, el reemplazo es un nuevo certificado que se va a emitir donde en alguna parte va a mencionar que dicho nuevo certificado es un reemplazo del número tal emitido en fecha tal debido a, se puede explicar el motivo, debido a errores en las cajas, errores en la partida, errores en la descripción, etc. Y finalmente tenemos lo que es la anulación del certificado de origen, otro procedimiento implementado en el componente de origen. ¿Cuándo voy a solicitar la anulación? Cuando yo ya tengo mi certificado, estoy a punto de enviarle mi mercadería y de pronto recibo una comunicación, una llamada de mi cliente, de mi comprador, donde me cancela el pedido, donde me dice ya no envíes en esta ocasión, esperemos hasta una próxima oportunidad. Entonces, yo tengo mi documento, ¿qué hago con ello? Ingreso al sistema BUSE y solicito la anulación a través del procedimiento respectivo, el procedimiento de anulación. ¿Por qué se hace esto? Porque si no hago la anulación, va a quedar grabado en el sistema como que esa exportación sí se realizó efectivamente. Y a fin de año, los analistas, los funcionarios del ministerio, cuando saquen las estadísticas, van a encontrar esa exportación como realizada y va a haber divergencia en lo real, lo que está en el sistema versus lo real. Esta es la pantalla, la página principal de la ventanilla única, ahí podemos apreciar, si es que se ve, los tres módulos incorporados en el sistema BUSE, el módulo de mercancías restringidas, el módulo de servicios portuarios y finalmente el componente de origen, que es el módulo exclusivo para la obtención del certificado de origen. En el portal de la BUSE, ustedes van a encontrar también manuales, manuales específicos para el componente de origen, manual de declaración jurada, manual para registrar un producto, manual para obtener el certificado de origen, manual de creación de usuario secundario, también, ¿de qué se trata eso? Les mencioné que para poder acceder a la BUSE se necesita la clave SOL, pues bien, en toda empresa la clave SOL es una clave única que le proporciona la SUNAT y lo maneja el contador, el administrador, el gerente general, etcétera. Que para efectos del trámite de certificado de origen, es necesario que el encargado de exportaciones también cuente con una clave SOL, pero no necesariamente va a usar la clave SOL principal. Entonces, a partir de esa clave principal es posible crear claves nuevas para que lo use determinada persona, el encargado de exportaciones, el asistente de exportaciones, etcétera. Se pueden crear hasta mil claves nuevas a partir de esa clave principal. Aquí en el portal BUSE se encuentra el manual de creación de usuarios secundarios, que es un manual de alrededor de 50 páginas, donde en las primeras 13 o 14 páginas está paso a paso cómo crear el usuario secundario. Ya las siguientes páginas ya competen a lo que es anulación, dar de baja al usuario, etcétera. No creo que nos alcance el tiempo, pero así como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha creado el portal de la BUSE para realizar los trámites de solicitud de certificado de origen, el componente de origen, ha creado una página alterna, una página de simulación para que los usuarios puedan interactuar, simular una exportación, simular la solicitud de certificado de origen, simular el registro de una declaración jurada y nos sirve a nosotros como funcionarios para las capacitaciones, capacitaciones como esta, por ejemplo, donde no creo que ya nos dé el tiempo, sería bueno poder entrar a esta dirección y vamos a ver que es lo mismo, similar a lo que haríamos cuando estamos solicitando un certificado de origen en el portal de la BUSE, cuando vamos a hacer una exportación real. Tenemos la dirección, tres usuarios también a modo de ejemplo y ya próximo a terminar creo, les muestro algunos modelos o formatos de certificado de origen, toda esta sesión hemos hablado de certificado de origen, certificado de origen, certificado de origen, pero el certificado de origen como saben es un documento físico que no es igual en todos los acuerdos comerciales, son formatos que difieren y sirven obviamente para acogerse las preferencias arancelarias y todos los certificados de origen tienen tres características comunes, el documento emitido en el sistema BUSE tiene un número único que lo identifica un número único que se genera una vez aprobado el certificado y sale impreso en la hoja otra característica importante de los certificados de origen es que debe contar con la firma y sello del exportador vamos a ver acá en la parte superior derecha es el número de certificado principal característica del documento del certificado de origen seguido el certificado de origen tiene que tener la firma y sello del exportador segunda característica del certificado de origen y finalmente el certificado de origen debe tener la firma y sello de la entidad que lo está emitiendo en este caso Cámara de Comercio de Lima por ejemplo esos tres son los elementos importantes del certificado que le falte uno de ellos es un documento inválido que no va a servir ahí en la aduana no le va a ser útil al importador entonces esas son las tres características principales de un certificado de origen el número único que lo identifica firma y sello del exportador firma y sello de la entidad que lo emite estos son los formatos diversos que se manejan dependiendo de los acuerdos comerciales el que vemos en pantalla es el formato de certificado de origen que se utiliza para las exportaciones a la Unión Europea llamado también certificado de circulación de mercancías o certificado EUR1 tenemos a continuación el modelo del formato de certificado para el acuerdo comercial con China tiene también una serie de campos obligatorios que debe completar el exportador cuando solicita el certificado a través del portario de la BUSE tenemos a continuación el modelo de certificado de origen que se utiliza para el acuerdo comercial de la Comunidad Andina y el Mercosur vean la diferencia con el anterior entonces cada acuerdo comercial tiene un formato específico de certificado de origen no es un formato único para todos los acuerdos y finalmente mencionarles de manera breve que consiste el control posterior y la verificación de origen también en el proceso de emisión de certificado de origen el ministerio a través de la ley de procedimientos administrativos señala que debe realizarse un control posterior o verificación posterior de un grupo de certificados que se han emitido en un semestre en particular es decir el ministerio selecciona al azar 50 certificados que se han emitido en el semestre anterior por ejemplo y le indica a la entidad emisora le indica a la Cámara de Comercio de Lima que realice o se ponga en contacto con el exportador a quien le ha emitido el certificado de origen para que presente mayor documentación o mayor sustento sobre el origen de la mercadería y sobre el despacho ¿en qué consiste? por ejemplo si para obtener el certificado de origen yo he llenado mi declaración jurada en el sistema BUSE e indicado que tal mercancía lo traigo tal insumo perdón para producir una mercancía lo traigo de China y otro insumo me lo vende un proveedor X en el control posterior yo voy a presentar factura de compra voy a presentar DUA de importación voy a presentar el BL del despacho que se realizó entonces en resumen el control posterior es una verificación del despacho y del origen de la mercadería a través de la presentación adicional de documentos o pruebas que el exportador debe tener a la mano porque tienen ustedes que saber que toda la documentación relacionada a la exportación debe ser pues archivada por un periodo de cinco años que es el plazo que los acuerdos comerciales indican que es posible realizar una verificación el segundo punto de la verificación de origen ya compete a las aduanas así como en el control posterior el ministerio elige al azar 50 certificados de origen en el caso de la verificación de origen la aduana de destino igualmente saca de sus archivos algunos certificados y le comunica al ministerio de Perú que haga la verificación de la autenticidad de dicho documento que llegó a esa aduana llegó a ese país de acuerdo entonces ustedes como exportadores deben conocer estos dos temas porque en algún momento si es que ya lo han pasado a lo mejor en algún momento ustedes van a ser sujetos a un control posterior por parte del ministerio o a una verificación de origen por parte de la aduana de destino para ello pues es necesario como ya les mencioné contar con toda la documentación que sustente el origen de la mercadería que sustente pues el despacho realizado para poderlo presentar de manera oportuna se le envía una comunicación para que ustedes presenten un plazo digamos de 30 días toda la documentación necesaria del despacho del origen del producto en el caso de verificación de origen como les mencioné es un tema que compete a las aduanas la aduana americana dentro del acuerdo comercial Perú-Estados Unidos cada cierto tiempo vienen inspectores de la aduana para apersonarse a las empresas exportadoras y ellos mismos hacen el proceso de fiscalización proceso de auditoría funcionarios de la aduana americana vienen con una lista van a la empresa vienen con una lista digamos de dos despachos realizados y les pide al exportador todos los sustentos del despacho del origen si se trata pues de prendas de vestir tienen que tener el sustento de las órdenes de producción la procedencia de los insumos los hilados las telas etcétera la aduana americana se centra en productos textiles por lo menos hasta donde sabemos en las últimas verificaciones han venido con ese objetivo de acudir a las empresas que exportan productos textiles pueden en su próxima visita pueden ampliar el rango de verificación pueden ir a empresas manufactureras empresas agroindustriales pero por el momento la visita de la aduana americana los funcionarios de la aduana americana ha estado dirigida a empresas textiles pues bien muchas gracias a todos ustedes por su atención agradeciendo a su presencia ¿alguno tiene alguna pregunta?